El Isla de Tenerife Canarias ya tiene atados a seis jugadores. El último hombre en renovar, Nacho Llanes. Llanes ha estado esta mañana en la clausura del campus de verano organizado por el Club Aurinegro. 110 niños de entre 6 y 16 años han tomado parte y han tomado buena nota también de sus lecciones. Siguen con atención los consejos de un maestro, el jugador del Isla de Tenerife Socas Canarias, Nacho Llanes, encargado de ponerle el punto y final al campus de verano de baloncesto organizado por el Club Aurinegro. Yo creo que lo más importante es tener tesón y mucha convicción durante mucho tiempo porque hay, evidentemente, lo que pasa en todo el trabajo de tal la vida, muchos problemas, muchas veces que no lo ves claro y hay que seguir luchando por eso y es la única manera de llegar a algo. Reafirmado su compromiso, el alero es la sexta renovación del Canarias de cara a la próxima campaña. La acompañan Albert Sabat, Jaime Heras, Nico Ricciotti, Richie Guillén y Chago Yen. Aunque el club me ha expresado siempre su deseo de que continuara y el entrenador, yo también, evidentemente, quería eso y por eso seguimos juntos. Tener en cuenta que yo estoy al final de mis años de baloncesto y, bueno, muy contento de seguir un año y, como siempre, ya veremos qué hago dentro de un año. Una apuesta por la continuidad con la que el equipo pretende incrementar sus aspiraciones en la de coro la próxima temporada.